Hola de nuevo, soy Esteban Pérez. Hoy sí que tenemos una jornada importante desde el punto de vista fundamental porque tenemos datos, ya sabes, desde la Reserva Federal y conoceremos también el discurso del señor Powell y cómo va a quedar para la política monetaria, cómo va a ser de agresiva o no la política monetaria desde Estados Unidos que influye, pues, a nivel global, como ya bien sabes. Hoy tendremos este primer vídeo que estás viendo desde el punto de vista fundamental breve, después tendremos el vídeo principal del día desde el punto de vista técnico, donde Laura también nos va a hacer algunas preguntas desde el punto de vista fundamental que te van a interesar y el tercer vídeo del día, que es el último, ese va a ser hoy en directo, en vez de ser un grabado y ya tienes el enlace en Twitter para que puedas entrar. Ya lo tienes publicado, será la 18.50 GMT cuando comencemos y viviremos en directo esa volatilidad y lo que vaya diciendo el señor Powell, que estoy intentando tener la señal en directo también de audio y de vídeo. Bueno, atentos porque cuando llegan momentos como estos, con noticias de los bancos centrales, que no nos debíamos de fiar demasiado porque al fin y al cabo lo único que hacen es generar un sentimiento de tal manera de que aprovechan los bancos, aprovechan los brokers, aprovechan el mercado para vendernos títulos, para vendernos contratos, para vendernos incluso moneda. Ya vimos la cantidad de dinero que había salido en 24 horas, se ha rebajado de esos 3 billones que había y se ha quedado reducido a 900.000 millones el pasado lunes en criptomonedas. Bueno, no nos olvidemos que de fondo seguimos teniendo una tendencia bajista y que cuando estamos en una tendencia bajista y se producen robotes como este que estamos viendo en la serie diaria desde que se inició al pasado 7 de septiembre, rápidamente cuando llega, lo llevaron muy rápido desde el punto de vista técnico teníamos controlados los precios objetivos y se llegaron muy rápido, rápidamente lo venden. Y ahí es lo que están haciendo. Aprovechan noticias, nos generan un sentimiento y a continuación hacen negocio. Así que atentos a lo que pueda ocurrir en el día de hoy a este respecto y por eso vamos a tener este directo juntos. Mira la serie de 60 minutos porque aquí nos muestra que se ha quedado el precio mantenido entre los dos refugios, mediano y largo plazo, pero en realidad el importante, el de largo plazo, que es el que lo mantiene inmantado, los 18.978 es también un nivel calculado, ya sabes, para negociar en corto plazo, en intradiario, que se sigue manteniendo estos mismos niveles para el día de hoy. Pero veremos a ver cómo va quedando esa situación. Bueno, voy a ir preparando ya el análisis técnico del día y nos encontramos dentro de unas horas, pero verte de nuevo. Será más y mejor. Un saludo.